¡Vamos! 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 ¡Aire! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! Bienvenidos una vez más a nuestro programa ¡Hágalo usted misma! ¡Hola mis conchuditas! ¿Cómo están? Hoy vamos a tener un programa muy especial Donde les vamos a dar unos consejitos hermosos Para que sean unas verdaderas conchuditas Y bueno, como presentación del programa Vamos a invitar a que pase a nuestra primera invitada Celestecita Un fuerte aplauso para ella ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Cariño! ¡Qué divina que estás! ¡Qué esplendida! Una diosa total Celeste Una vueltita ¡Mira lo que es ese cuerpo! ¡Está tallada a mano esta mujer! ¡Por favor! Bueno, Celeste nos va a dar unos consejitos también ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡Seguís filmando! ¡Estamos en el aire! ¡Vení para acá! ¡Sácame la invitada! ¡Pasa chicas! ¡Pasa conchuditas! Que a veces se nos cae la cola Se nos caen las cosas Y le vamos a dar unos tics nerviosos Hola, hola, hola Bueno, vamos a empezar a dar los consejitos Y a empezar con el programa de hoy Porque tenemos tantas, pero tantas cosas Para mostrarles a nuestras conchuditas Que vamos a empezar por eso Bueno, creo que me llegó el correo electrónico ¡Ay, Celeste! ¡Qué divina que estás! ¡Me vas a cargar los cosos! ¡Los cosos! ¡Los cosos! Venga, llegó tu correo electrónico ¡Vos no! ¡Porta y volvés! Acá tenés todos tus correos electrónicos ¡Ay, qué divina! ¡Pero gracias, Celeste! Acá están los artículos en allá Gracias, bueno, vamos a leer A ver, tenemos cartitas de... Nos escriben por mail Conchuditas en acción A ver... ¡Ay! Tengo... ¿De quién es? Me es chica Me escribió Mariano Nicolás ¿Fayuto se dice o Falluto? No entiendo bien el apellido Es de Barrio Norte Bueno, eh... Marianito, gracias por mirarnos todos los días Por estar revisando nuestros correos Todas las tardes, todas las mañanas Y todas las madrugadas Este... Nos encanta que nos escribas Y acá nos dice Marianito Que nos pide consejos para hacer unos budines Bueno, próximamente, en el próximo capítulo Marianito, te vamos a dar Todas las recetas que vamos a juntar Y que te vamos a mostrar para que esos budines Te salgan de re chupete Bueno, también nos escribe Acá... ¡Ay! Nos escribe nuestro gran... Pero gran admirador Torito Que dice... ¿Cómo hacer una careta para el disfraz? Para la fiesta de disfraces ¡Ah! ¡La fiesta pirata! Te vamos a dar un consejo toro para hacer una careta Y que no te reconozca nadie en esa fiesta Bueno... Y por último... Eh... Nos escribe... ¡Ay! Nos escribe la Cholita Otra... Otra... Pero vieja admiradora nuestra Y seguidora del programa Que nos pide unos tics Para levantar... Toda... Toda la estantería Tics... Bueno, tics... Me están corrigiendo Perdónen por la cucaracha Me sale mi director Es... Bueno... Unos tics para levantar Lolas y colas Cholita te vamos a dar consejos Pero desde ya te voy diciendo Que vayas preparando Mucha cinta transparente mi amor En la salada te venden a 10 pesos Unos rollos así Que te van a... Pero te van a levantar todo Y vas a quedar re divina Y te vamos a dar unos... Unos consejitos Para que te maquilles Y no se note nada Bueno... Vamos a seguir con el programa Ahora voy a traer a mi invitada A que pase aquí conmigo Para empezar con nuestros Consejos diarios Y mientras tanto Tenemos auspiciantes Señor director Aquí tenemos a Peter Vení querida Pero vení acá Y vamos a... Con Celeste Vamos a mostrarle Cómo decorar un zapato Si ustedes tienen este zapato Que ustedes dicen No me dice nada ¡Callate! 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 ¡Callate un poco! Bueno... Vamos a un corte Y a la vuelta Le mostramos Cómo hacer de este zapato Una belleza Bueno... Bueno... Estábamos acá conversando con Celeste Contando algunas cositas Y bueno... Las voy a dejar con Celeste Que ella le va a dar los consejitos De cómo reciclar un zapato Esa lo decía yo Estúpida Todo el tiempo querés saberlo No! ¿Y qué le decís? No! Y yo te lo presentaron... ¡Ah! Un café Un café Un café No me... No me discrimines Un café Es que estás muy gorda Te la pasas comiendo al favor Gorgito ¡Gorda! Bueno... Lo que vamos a hacer en este momento Si te acercas un poquito más Por favor... Porque si no vas a tomar bien la cámara Vamos a reciclar un zapato... Mika... ¿Sí? Gracias... Un café Necesitamos... Cola... ¿La cola? No es mala cola... No es mala cola... No es mala cola... Con esta cola no puedo hacer absolutamente nada Yo quiero mostrar a mis televidentes Cómo se hace el zapato Mika, por favor, te acercás Perdón, Leonardo No te había escuchado Disculpame Vamos a pintar todo el zapato Me vas a romper Que rompiste mi amor Que rompiste... No importa... No importa... Es Sergio... Es nuestra asistente Que anda con un problemita de gases ¿Me escuchás Mika? Pintamos todo el zapato Mira como lo estoy pintando Esto puede ser cualquier tipo de zapato Cualquier tipo de zapato De botas, alpargatas, ojotas... Lo que quieras usar Ojotas también Ojotas, alpargatas Que divino... ¿Te pongo azúcar, Sele? Sí ¿Cuántas? Una ¿Una? Y sí, mi amor Luego tomamos el gibret Y lo esparcimos sobre el zapato Ay, queda muy lindo Pero es que tenés un pelito acá Mi amor Se te habla caído de la espalda Ay, puede ser ¿Ven? Como va cayendo todo Ay, pero... Mirá como va cambiando Es terrible esto Y ya cuando... Mientras que lo vas realizando Te iba a decir, Celeste Porque tengo una... Una... Mirta Cabo, ¿no? Señores... Sí Mirta Susana Cabo Ella siempre tiene un problemita Que se le rompe Y se le parten los tacos No, ella tiene muchos problemas Muchos problemas Entre esos problemas Nos escribe pidiéndonos consejos De cómo... No quebrar los tacos Vive quebrando tacos esa chica Bueno, si la cámara se acerca un poquito Le vamos a dar un pequeño golpecito ¿Vas tirando? Divino el café Cabrales, eh Too much Ahora lo que vamos a hacer es que tenemos un modelo ya... Que está adelantado Ah, sí Como sabrás el tiempo en la televisión es tirado Es tirado, ¿no? Y en el cable peor Y acá tenemos un modelo ya... Terminado Pero mirá, pero... ¿Cómo quedó? Esto es una divinura Conchuditas pónganselo a hacer Porque esto es... Nada, nada O sea, no necesitas nada Divino, divino Precioso Precioso, me encantó Como siempre, estos consejos celos Que son Ahora lo que vamos a pedir Eh... Pedirte que le digas a las conchuditas Cuáles son los materiales que vas a utilizar Para el reciclado de estos zapatos Son tanadas, no es lo que usé Usé... Ay, pero contale Estúpida Que esa que la gente que está hablando es tanada No sé, pero contale Qué sé yo A lo mejor no saben dónde comprar un giblet Qué es esto No saben que utilizaste dos tipos de giblet Y no saben qué cola de mierda A la que estás pintando el taco Y no deben saber Tampoco le explicaste Que necesitas pintarlo con una brocha Pero la gente se da cuenta Que es un pintel estúpida Se da cuenta que es un pintel Pero no sé Porque son mis conchuditas Algunas son medias lelas Usamos cola de carpintero Gibre de dos tonos En fucsio Y blanco te quedamos Ese maquillaje Gracias Lo que hacemos es pintar el zapato Pegar el gibre Dejar secar Y ya tenemos el modelo Terminado Qué divino Precioso 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 Vamos a cambiar los zapatos Quedate sentadita Quedate sentadita Solo que correte esta chica para adelante Gracias Bueno y ahora vamos a pasar A otro momento de nuestro programa Donde Perdón Perdón Donde le vamos a dar unos tips De cómo hacerse un traje pirata Que divina que quedaste Celeste Con esos zapatos Que están preciosos Ahora vamos a un corte nuevamente Y a la vuelta del corte Celeste les va a enseñar Cómo hacerse un traje para la fiesta pirata Ya volvemos Chau Hola Hemos vuelto del corte Estabamos bailando unas cumbias Recordando a los 90 acá con mi amiga Bueno Celeste Llegamos al final del programa Se nos va el programa Pero antes le vamos a dar ¿Qué? El último consejo No me digas El último Si ¿Y de qué se trata Celeste? Contanos Se trata de armar un traje pirata Con los que tenemos en casa Sin gastar un solo peso Que divino chicas Sin gastar un centavo Que bueno Celeste Siempre Muy buenos los consejos tuyos En una época de malaria Mi amor hay que ahorrar Hay que ahorrar Hay que ahorrar Es con la Russo La Russo deja de ahorrar Hay que hacerle caso a la Russo Si lo dice ella Si Bueno que pasa el modelito por favor Tenemos modelo Ay pero fuerte aplauso Que nos gané precios por traernos al Cuba Gracias Hola ¿Cómo estás? Qué divino Muy bueno Bueno El Cuba no va a ser de modelo Tenemos el modelo acá Celeste ¿Con qué empezamos? Lo empezamos con una camisa Qué bueno En lo posible blanca Si Puede ser una camisa de la abuela Esas camisas Por favor La abuela siempre tiene un voladito Tienen guardadas esas Bueno en este caso le queda un poquito medio ajustada Pero no importa Vamos a tratar de De ayornarlo Qué más Mica Qué más Otra de las cosas Vamos a ver qué encontramos Señora Una faja Es esto Una bufanda Con la bufanda Vamos a hacer una hermosa faja Para Enlazar al piratón Yo lo voy a hacer y vos traes Exactamente Celeste ¿Qué otra cosa Celeste? Vamos a necesitar Un chalequito Corremos ¿Quién no tiene la casa? Una amiga Una tía Una hermana Un tío Un chalequito Así En este caso Nos va a ser re útil Para dejar al piratón Acá de Cuba Muy bien armado para su fiesta Y no estamos gastando nada ¿Eh? ¿No Celeste? Esa es la idea No gastarnos ¿Cierto? Bueno Acomodamos bien la parte de los volados Bueno Más que pirata parece un gitano Pero no importa Le vamos a ir dando forma Y ahora Ya que tenemos una cabellera Tan abundante Como la que tiene Cuba Para que sea un verdadero pirata ¿Qué le vamos a poner Al que te gusta mi pelo? No Divino Eh Le vamos a hacer No puede faltar un pañuelo Exactamente Porque un verdadero pirata ¿Qué te da? Un pañuelo en la cabeza Pasa de vuelta por favor Por favor Cuba Qué divino está Que divino Precios No te muevas Es que tiene mucho volumen este chico A ver A ver A ver Mira la cámara Mira la cámara Bueno Qué linda Más o menos Quedó divino Aparte estás maquillado Estás divino Bueno así Con esto Y con esa música de Macarena Vamos viendo Que quedó Miren como quedó el modelo Mañana Vamos a mostrar Cómo seguir con Con La cámara de abajo Fue La otra perra Que las odio Se los vino de otro programa Encima Bueno como siempre Con Chudita Las esperamos en un nuevo programa Con mi amiga Celeste Para darle nuevos consejos De cómo hacer Usted misma Estas cosas Bueno nos vamos bailando Vamos Nos retiramos por allá Si listo vamos Vamos